Gracias compañeros en estudio, en efecto continuamos en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en compañía de Ayax Irias, él es vicerector de asuntos académicos del Alma Mater Bueno, los estudiantes aducen de que ellos ya entregaron los edificios pero ustedes señalan de que ellos están aún violentando el acuerdo que ya se había firmado ¿Por qué y cuál es la razón? Bueno, el convenio dice que se deben de liberar inmediatamente los espacios de vinculación sean estos edificios o cualquier otro que brinde este tipo de asistencia Eso nosotros presentamos ayer a las 10 y 10 de la mañana nuestros documentos al juzgado y en ese mismo instante debieron haberse entregado convenimos con el dirigente estudiantil Héctor Estrada que hoy a las 7 de la mañana iban a liberar este centro de imágenes biomédicas venimos y todavía ellos están en la actitud de solo entregar por partes instalaciones que por dar un servicio integral deben de estar totalmente abiertas Así es, en dado caso de que no se haga, ¿qué acciones van a tomar ustedes? Bueno, ellos ponen en precario dos cosas lo que ya se ha iniciado en los juzgados y segundo, la instalación de la mesa mediadora que corre un riesgo porque una de las partes no está actuando de buena fe tal y como nosotros lo hemos venido haciendo estamos cumpliendo escrupulosamente en los tiempos y en las instancias que corresponden todo lo concerniente a lo pactado en el acuerdo Don Ayax, si es tan amable y nos puede detallar específicamente qué es lo que dice el punto quinto para que la población quede totalmente clara de lo que establece cada uno de estos puntos porque los jóvenes aducen de que ellos ya entregaron los edificios o por lo menos la parte que les correspondía pero para que nos especifique bien para que la población quede clara de qué es lo que establece, lo que tipifica el punto 5 Los estudiantes del movimiento estudiantil universitario se comprometen al momento de la primera presentación de la solicitud del fin o extinción de la acción penal a liberar todos los espacios o edificios donde brindan servicios de vinculación universidad-sociedad a nivel nacional eso es lo que dice el numeral 5 todos los espacios o edificios de vinculación universidad-sociedad y debió haberse hecho inmediatamente que nosotros interpusimos la documentación en el juzgado que es donde se ventilaba el primer caso que se iba a extinguir la acción penal Al no hacerlo entonces es violente este acuerdo Obviamente nos ponen precario la buena fe ellos deben de estar muy claros de que esto es un compromiso muy serio la universidad lo está asumiendo en ese nivel de responsabilidad y por eso les llamamos, les exhortamos a que ya depongan esas acciones de fuerza que lo que cabe ahora es el diálogo y el entendimiento para no seguir en este cipisap que nosotros como autoridades no vamos a caer en ese juego Muchísimas gracias a Jack Sirías Vice-Rector de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Jóvenes estudiantes que tenían tomada la universidad están violentando el acuerdo según lo manifestado por el Vice-Rector de Asuntos Académicos Con este contacto retorno con ustedes a los estudios de Hable como habla Televisión Digital